Hey, hola a todos, hoy soy Makedon, jugando The Order chicos, episodio 5, y bueno, vamos a seguir por acá, como pueden ver, esperen que suba un poquito de volumen, a ver, creo que no se me quedó por acá, no me acuerdo porque, ¿qué pasó? Cuando corté la vez pasada, el punto de control era un poquito antes, entonces lo tuve que recién pasar un cachito, creo que era por acá, a ver, sí, más o menos, a ver, tíres ese. A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde está mentirando? Creo que había alguien ahí, ¿no? Ok, eso no, 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 Tengo un petal, tengo un petal aquello, tengo un petal aquello, ahí está. Pero qué emocionante, dice el otro nage. Ok, a ver, a ver, a ver. Lo que pasa es que igualmente yo necesitaría por ahí una de estas, ¿ven? Esto no es muy buena idea. A ver, a ver, a ver, a ver, Dios mío. Como que le estoy pegando 80 tiros al loco este. ¡Ay, Dios! Me están cagando tiros. Estos son los malos, el grupo, no entiendo. A ver, que me están disparando. ¡Dios! ¿Por qué son tantos? Ah, no sabía de saber qué pasa. ¿Y si tiro esto? No tengo el nage. Ok, a ver. O sea que tiene una función de... Ah, mierda. Ok. Me están cagando a tiro, ahora ya hay uno. Dios mío. Ok, listo. ¿Ya está? No hay nadie más, ya hay uno. ¿Qué siguen cayendo? ¿Por qué son un respawn tienen ahí, boludo? Que no... Uff. Pequeño kilómetro. Entendido, Marqués. No hay nadie más. ¡Uy, Dios santo! Me están... Se está yendo a la mierda, hermano. No me están dejando respirar. A ver. ¡Granada! ¡Pero, boludo! ¡Ah, no tengo balas! Ahora ya sé lo que hacen Yo necesito otro arma, en serio Como que... ¡Acá está! Ahí está, yo necesito Con esto, ya está Con este, ya está Yo soy el camper más camper ¡Oh, no! Me han explotado una granada, tío Bueno, a ver A ver, a ver, chicos La verdad que ahora que está en español es como que está un poquito mejor Ok, ok, ya entendí Ok, esto no, no quiero Ya sabiendo dónde está el arma Quiero solamente el arma ¡A ver, a ver! ¡Demonios! ¡Ay, Dios! A ver, que no sé cuántas balas tengo Igual, pero bueno A ver, probablemente me va a llegar un segundo porque si no A ver A ver, que tengo que pegarle un tiro a cada uno porque si no se me van a gastar otras balas Y me voy a quedar Con un boluti Aquí ¡Eh! ¿Qué haces este, loco? ¿Qué carajo lo...? ¿Por qué dejás pasar? Este flaco no sirve ni para chumear, loco Los combatiré desde tierra Entendido, Martes Acá, pero combatí los pedazos de inservible Yo no sé si este flaco está locutando el partido o me está ayudando Porque sinceramente como que no entendí mucho A ver No sirve, no sirve, no sirve Y el chabón este no sé qué está haciendo pero al final lo estoy matando a todos Yo me parece Acabaré como Dios mío, estoy acá solo, solo, solo O sea, van a ser una película de mi De este momento Se va a llamar Sniper American Sniper No sé cómo se lo llama Pero se va a llamar de alguna manera, loco, en serio Pero estoy aguantando ahí solo Y este flaco Acá abajo está Acá abajo está el taraje No sirve Ah, bueno Me quedo tranquilo Cubrimos ¿Viste? Ok, muy bien Tengo que la mira es muy estable Demasiado, diría yo Bueno, la verdad que mejor para mí Ay, Dios mío Me estoy quedando sin balas ¿Cómo vamos para tirar esto? ¿Listo? Muy bien ¿Cómo hago yo para tirar? Ah, parate Ah, pero que ya nadie Ahora vamos a agarrar balas Que creo que acá hay Ay, Dios mío Este flaco ¿Querés guerra o qué? ¿Así querés guerra? Mirá Tom, toma mate Flaco Está de acercar y no No entiendo para qué Ya casi acabamos El loco ya sabía como Qué tanta gente había ¿No? Ya se sabía Los había contado antes de llegar No tiré con nada Maraca ¿Verdad? Sí, pero la verdad que este barrio no me gusta mucho Vámonos, vámonos A ver, creo que tengo que salir por acá, ¿no? Por donde ellos llegaron Nosotros nos vamos Para que yo Lo que necesito ahora son armas Y granadas Y muchas y muchas cosirías Acá hay otra Creo que no, creo que no A ver Eh, no Con la cajete Ayúdame con la cajete Con la cajete Con la cajete Ense... A ver Ok Muy bien A ver Yo creo que tengo más armas En mi espalda Que cualquier soldado De cualquier país Te digo la verdad La verdad que esto Esto de caminar en los techos Sinceramente Es una mora ¿Y qué hago? ¿Se puede subir por acá? ¿No se puede subir? Ah, ok Ok Supervistas En 5 segundos Fíjense, fíjense Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan Percival Percival, me oye Es en vano, monsieur Los edificios bloquean la señal La maldición del progreso Deme su monóculo Su monóculo Mirá que era ese Veo el objetivo El hospital real Está a unos 3 kilómetros Localiza Acá Nos unimos a la fiesta Invitemos a algunos amigos Controla aéreo Aquí, Galahad Necesito respuesta De cualquiera Que esté en las inmediaciones De Whitechapel Controla aéreo Aquí, Galahad ¿Me reciben? No tenemos permiso De estar aquí El canciller Estará muy disgustado Lafayette No querrá Un consejo militar Nos preocuparemos De eso más tarde El Galahad Aquí, Sentinela 5 Estamos a 3 leguas Al noroeste De Whitechapel Esperamos órdenes Sentinela 5 Aquí, Galahad Necesitamos soporte aéreo A la espera Confirme, Sir Galahad Enviando señal azul A intervalos rojos De un segundo Queremos confirmación visual Para cambio de dirección Localiza ¿Y si ahí está? La aeronave Ah, no Sentinela 5 ¿Dónde está? ¿Aquí ya hay? Ajá ¿Qué hago? Envía clave Envía clave De Morse Ok Oh, qué buena onda Acabo de mandar código Morse Estoy rica Antenta En posición de espera Sobre Whitechapel En 8 minutos Confirme, Sentinela 5 Espere nuevas órdenes En el objetivo Vamos Ok, chicos Vieron que en el capítulo anterior En varios capítulos anteriores No sé por qué me agarró Cada vez que juego este juego De pensar en los juegos Que me gustaría ver Y sinceramente Es así que soy un poco goma Pero sinceramente Hay un juego Que me gustaría ver Un tipo de juego Un género Tipo así De viajar en el tiempo Que es una historia De un chabón Que viajaba en el tiempo No como hace discreet Sino que más No sé Como que Estaría buenísimo No sé por qué Me cura pensar en eso Y sinceramente Estaría muy bueno Un juego así Imagínense La historia así Muy guasa Casi, casi Pero en serio No sé No sé Se lo dejo ahí Se lo dejo para que piensen Imagínenselo al juego Así Muy bueno Mirá Qué buena onda El muñequito De cosa Este es el muñequito De, ¿cómo se dice? Del juego este Little Big Planet Este loco Se están Re cagando Abatíretelo Deje eso Jimmy Muévase Vamos Yo cubriré la posición Sí señor Adelante Vamos Niño Queda otro que matarla Dale ¿Qué hacemos? Soy mal nacido Maldita sea A ver Eh, ¿qué fue? Bien Bien Listo A ver Yo creo que hay otro por acá Oficial Manténgase a cubierto Ah, mirá Acá está Ah, no Lo malo es que si cambio el arma Me cagan Quiero una pistola No, güey Una pistola Ah, mal nacido ¿Qué hago yo ahora? Ah, sabe cuando te dije a lo oído eso No, bueno Dale No, no, no Me la pegó No Dale, dale Me clavó un cuchillo Voy a estar herido ahora Toma Porque tenga Chabón ¿Eh? ¿Qué fue eso? Se lo toma con calma, eh Encontramos algo de resistencia Los rebeldes están mejor armados de lo que pensábamos ¿Le resultan familiares a esas marcas? Es de las nuestras ¿Dónde encontró esto? Sígame Oh, shit Mandía Aquí hay armas para un pequeño ejército Algunas de estas se crearon para la orden Y Green encontró hasta una pistola eléctrica aquí No sabía que perdimos parte del inventario No puede ser Vamos Écheme una mano Veamos qué hay ahí ¿Y qué encontró? Essex M86 Rifle te invita No Vieron su primera batalla hace unas semanas Mira, ¿qué es eso? Una guasada Que creo que te deja No sé Esta aún no ha sido asignada ¿Cómo las consiguieron los rebeldes? Será mi máxima prioridad averiguarlo Siento interrumpir, señor Lo necesitan arriba El deber llama Oh, había un infiltrado en nuestra zona Maldita sea Hay que encontrarlo Se re compenetra A ver O sea, adelante El holográfico que tiene Este impresionante Ah, la voy a hacer un ratito A ver Creo que Mademoiselle Requiere nuestra atención Y Green Estamos en posición Yo estoy en posición Y con un No sé Que tengo en la mano Pero la verdad que creo Con eso voy a hacer Con una edificio A ver Ah, es muy cómico El ruido que hace O sea, ¿qué tira esto? Balines o balas De verdad Porque sinceramente Como no estoy matando a nadie No, es malísimo No, no Cambiame el arma Cambiame el arma Por favor Cambiame el arma No tengo otra No tengo otra Muy bien No, me acabo de matar Bueno chicos No, no Perdón Vamos a sacar el hogar más Porque Esperen Me mataron Vamos a sacar el hogar más Chicos Porque Ya si Nos pasamos un cachito Así que Ahora sí Nos vemos en el próximo video Y ya saben que si les gustó Deben like Compartanlo Suscríbanse Y comenten acá abajo Si les está gustando Y compartan Recuerden Compartan el video Y El canal Recuerden Recuerden hacer eso Que ayudó un montonazo Y nada más Ahora sí Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!